¡Mira por dónde vas, imbécil! ¡Pero si me has dado tú, gilipollas! ¡Te voy a...! Perdón, hermana. Mi hermana ni leches, mira cómo me has dejado parachoques. ¿La culpa ha sido suya quemada por detrás? Que la culpa ha sido mía, pero si has dado marcha atrás como un loco, que parece que te han regalado el carne en una tómbola. Mire, por monja que sea usted, la culpa ha sido suya, y no pienso pagarle. Mira, payaso, no te pongas farruco, porque te mete un puro que se te va a caer el pelo. ¿Ah, sí? Eso lo veremos. Aquí viene la chancha. A ver, ¿qué pasa aquí? Pues no lo sé, agente. Iba yo camino del orfanato para llevar ropitas a los huérfanos. A ver, este joven se la hizo conmigo. ¿Qué? Pero si se le ha quemado por detrás, se está mintiendo. Además, me ha amenazado. Está diciendo que esta señora que dedica su vida a los necesitados es una mentirosa. No se lo tengo en cuenta, agente. El pobre muchacho debe de estar trastornado. O drogado. No se preocupe, hermana. Ahora mismo le hago un parte en el que ponga que la culpa fue de él. ¿Qué? Pero esto es injusto. Pienso llamar a mi abogado. Me asiste el derecho a reclamar. ¿Abogados? Pobre de mí, que solo me asiste nuestro Señor Jesucristo. Mira, chaval, ¿cómo me entere que reclame este trullón que sea lo último que haga? ¿Está claro? ¿Puedo irme ya? Es que también tengo que ir al centro de día para dar de comer a los pobres. Claro, hermana. Vaya tranquila. Este señor se queda aquí conmigo esperando para firmar el parte. ¿Verdad? Esto es increíble. Perdóname, hijo. Igual no me he comportado bien, pero es que con esto de conducir una pierde los estribos. Vale. Pero dígaselo a él antes de que me meta un multón. Sí, sí, claro. Que Dios te bendiga, pringao.